Mujeres Mujeres que por despecho se pasan llorando Y de la tristeza no piensan en nada No acabes con tu existencia Cosas que no sirven se dejan tiradas Sabes que si te desprecian no vale la pena Seguir implorando para que te quiera Traición con traición se paga Y puedes cobrar con la misma moneda No te entregues al vicio por nada Porque tú también tienes valor Porque mientras estás despechada Otro necesita de tu amor Si te brindan traición haz lo mismo Y jamás sufrirás por rinco Música Siempre cuando uno más quiere Es que se fracasa Y todos tenemos en la vida errores Pero si vamos con calma El mismo destino dará soluciones Música No te entregues al vicio por nada Porque tú también tienes valor Porque mientras estás despechada Otro necesita de tu amor Si te brindan traición haz lo mismo Y jamás sufrirás por rinco Música 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 Música